¿Cómo viene el tendido? ¿La echada? ¿Eso o no? Sí, lo que vos quieras. ¡Ah, ese es el ganso ya que me gusta! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hombre! Vos estás, quiero saber si vos estás adentro o estás afuera, que es lo más importante. Ah, pensé que íbamos a hablar del otro tema. No, no, no. Ah, 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 mala mía, perdón. ¿Esto está saliendo en vivo? Sí, sí. Arranca con él, después va ella, no, después va él. Mirá, ahora está Pablo Montaña, así que... ¡Pará! ¿Lo pueden llamar a Pablo Montaña? ¿Tenemos un segundo? Sí, dale. Pablo Montaña, Montaña, atento, atento, dale, Pablo. No, no, no te importa, él siempre está atento. Sí, está atento, sí. Bueno, pará, pero estamos adentro. Vos, Boston. Boston, y supongo que con la cornisa, sí. Bien, no quería que se ponga de qué estamos hablando, pero no importa. Perfecto, lo importante es que hay futuro. Y algunas participaciones de lunes a viernes, sí, yendo y viniendo. Muy bien, como siempre. ¿Cuál era el tema que vos pensabas que íbamos a hablar? No, el otro tema. Los enanos. Exacto. No, ¿cuál? ¿Qué te vas a riel a decir? ¿El gran hermano? El gran hermano. Ah. ¿El gran hermano? Vino sexullado. Ah, no, no, no. Claro, no, chicos. Yo no tengo ningún problema. Justo Lucas se tiene que ir temprano. Por eso, la seguimos mañana. Si algún día me deja mi novia, voy a tratar, a toda costa, de tratar de que mi nueva novia sea la chica de gran hermano Sabrina. ¿Cómo mi novia me deja mi novia? Yo no creo que te deje, o sea, te va a dejar directamente. No, bueno, no, no. Es una cosa, me parece hermosa, Sabrina. Muy bonita. Che, está suena el blue de a poquito. Sí, sí. Bueno, hoy es la noticia, me parece, las declaraciones de Manuel Adorni, que le echó la culpa a la suba del dólar, a la oposición, al kirchnerismo. Después lo vamos a hablar ahora. Me parece muy bien. Y hoy, obviamente, la noticia del día también es que se empieza el tratamiento del DNU, calculo, del DNU, de la Liga Únibus. Calculo que vas a hablar de ese tema. Sí, porque vamos a tener a un par de diputados claves hoy en el programa. También una fuerte denuncia de discriminación en el norte argentino. Y, bueno, habla también un libertario cercano a Milley que se fue alejando en el último tiempo. Ah, mira, un díscolo. O un díscolo que lo frisaron, lo fueron dejando al margen. Podría haber sido Esper, tranquilamente, pero ahora Esper volvió. No, Esper volvió, está en su mejor momento. Esper va a hablar hoy en el programa. ¿Va a hablar también? Y el díscolo también. ¿Cómo está? Bien, me gusta, me gusta. ¿Iniciales del díscolo? José Luis Milley le dicen a Esper. RM. ¿RM? Sí. RM, bien. RM también creo que va a hablar con nosotros. Otro día. RM tiene ganas de hablar. RM tiene ganas de hablar. Trata de no exprimirlo mucho porque lo vamos a tener viernes acá, RM. No, a RM le vamos a dar cinco minutos. Se acaban enterando. ¿Quién sos, claro? Le mandamos saludos a RM. RM, sí, sí. RM que... No hay ninguna... No, 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 no. Que RM tiene el don de saber fabricar plata. RM... Sabes que se dedica a fabricar plata. Sí, no es este... El quichurrismo también, ¿eh? Sí, claro. Ese es caca. Y a llevársela. Pero por Néstor Kirchner... Exacto. Me tengo que ir a Puerto Madero a un almuerzo. Todavía no existe la tecnología de la teletransportación. Si no me teletransportaría. Tengo que ir en moto. Ah. Con estos 37 grados. Voy a hacerlo en vivo. A ver, voy a hacerlo en vivo porque... ¿Cuánto es según el tiempo en Waze? 32 grados. Para que voy a buscar la dirección. ¿Cuánto tiempo tardá según el Waze? Es lo que quiero ver ahora. Espera que estoy buscando la dirección. No puedo tampoco revelar exactamente, pero creo que... Sí, ahí está. Vamos a poner... Es una torre. ¿Es al fondo de Puerto Madero? No sé, no sé, no sé. Espera. Es sobre las principales. Es cruzando el dique. Torre. 8 kilómetros la... 8 kilómetros. 28 minutos. Me tengo que rajar. 28 minutos. Hay zonas en rojo para que no me vean. Se te enfría el sopa. 10 kilómetros. La gran puta. Bueno. ¿Tenés mucho rojo ahí? Tengo una parte rojita. Sí, sí. Sobre todo tengo... Voy a llegar a pasar por agua. Porque es un calor. 30 grados. Me quiero morir. Sí. Me quiero morir. 32, 6 de térmica. Bastante benévolo el verano. Podés estar en 36 ahora. Sí, podés estar en 48. Hay alguna nube que te va a tapar el sol. Un beso a Filomena. Un beso a Filomena. Que será la vida Filomena. Debe estar haciendo cosas. Chicos, gracias por la magia. Nos vemos mañana. Gracias. ¿En qué se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un col...